Hola amigos, muy buenos días. Le habla Janda Silva del canal de multiservicios electrónica integral Janda Silva. Espero se encuentren muy bien. Saludos y muchas bendiciones. Continuamos con la clase de la fuente de alimentación lineal. Esta fuente la estoy haciendo para comprender los sistemas electrónicos de fuentes lineales. Vimos parte de la fuente conmutada, el voltaje principal. Esta es la clase número 70 y es una clase bastante interesante porque aquí te voy a armar el diagrama final. Yo voy a hacer esta fuente muy simple, una fuente que me va a entregar 5 voltios a la salida correspondiente. Y después vamos a verificar cómo enciende todo. De hecho voy a hacer unas cosas que no he hecho acá. Que voy a armar la fuente. Para eso me he conseguido una tablita como esta, donde pienso armar varios proyectos. Ustedes si quieren vayan armando conmigo los diferentes proyectos que vamos a hacer para probar una fuente de alimentación. Vamos a poner el probador de mofe. Es decir, quiero hacer varios, varios proyectos montados en esta tablita. Bien, ¿dónde hemos terminado en el video pasado? Terminamos en el voltaje principal que entrega el capacitor. El voltaje filtrado que saca el puente rectificador lo elevó de 22 voltios a 32 voltios. Después de esto dijimos que venía la parte de la regulación de voltaje. Pero yo voy a armar acá y voy a colocar lo siguiente. Diagrama Fuente De alimentación Lineal Para 5 voltios Para 5 voltios DC Punto Entonces El diagrama como partía Una vez que ya nosotros teníamos lo referente a la parte del transformador. Bueno, porque tenemos acá todo lo que viene siendo los diodos, cómo nos acaba el voltaje. Bueno, ya esta parte como tal no me interesa. Va a partir o vamos a partir ya de la conexión como tal. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a agarrar un cable de línea AC Esta es la clavija correspondiente. Y a esta clavija nosotros le vamos a colocar Le vamos a colocar el correspondiente switch. Es decir, yo voy acá a ponerle un switchito a esto. Ya sale otro cable de línea que va a ir directo. Y esto va a entrar o va a salir. Este es el cable de línea. Y esta acá se separa de la siguiente manera. Esto viene siendo la bobina del devanado primario. Esto que está aquí, amigos, es un switchito. Un switch de encendido y apagado. Ahorita se los voy a mostrar. Luego viene la salida del transformador. Bien. Uno y dos. Perfecto. ¿Qué veníamos diciendo nosotros? Bueno, que de esta salida Ya, de esta salida Este viene siendo la C Entra la C220 Entra a lo que viene siendo El Transformador Y el transformador Aquí entra 220 En este caso 220 Y saca 24 voltios Eso ya lo hemos visto. Ahora Tenemos el correspondiente El correspondiente Después de eso Viene la parte de rectificación Que ya nosotros la vimos Donde está conformado De la siguiente manera ¿Cómo está conformado esto? Bueno Esto está conformado De la siguiente manera Tengo Un primer diodito Tengo Un segundo diodito ¿Ya? Un tercer diodito ¿Ya? Ahí lo tenemos Y un cuarto diodito Esta parte de acá Un cuarto diodito Así Bien Si tú te estás dando cuenta Este viene siendo El VD El VD Es el puente Rectificador ¿Ya? Y luego Tengo un cable También de La salida alterna Ahora te Te explico acá ¿Por qué? Fíjate lo siguiente Esto viene siendo El ánodo Del puente Rectificador ¿Por qué? Porque ánodo y ánodo Forman Esto que está acá Es por donde va a salir El voltaje Negativo ¿Ya? Muchas personas Muchas personas me preguntaban Que por qué había conectado El capacitor Con el positivo A los cátodos Claro Porque los cátodos Amigos y compañeros Entrega Los cátodos Que vendría siendo Aquí Entrega El voltaje Positivo ¿Ya? Ahora bien ¿Cómo sería la conexión De esta manera? Bueno La corriente alterna Compañero Entra por un cátodo Y por un ánodo ¿Ya? Y la otra parte De corriente alterna Entra aquí Ahí la tenemos ¿Te das cuenta? Ahora La parte positiva Va a salir Vamos a hacerlo así Vamos a subir esto así Esa es la parte positiva Y la parte negativa Vendría siendo esto Esto va a pasar por encima Y aquí Perfecto Espero poder Explicarme bien El ánodo O los ánodos Del puente rectificador Entregan el voltaje negativo Y los cátodos Entregan el voltaje positivo Esta es la creación De la fuente lineal Ahora bien Después de esto Nosotros vamos a colocar O colocamos Un capacitor electrolítico Aquí Un primer capacitor Electrolítico Donde el positivo Es el de arriba Y el negativo Es el de abajo Entonces esto va Con esto Muy bien Ahí tengo el primer capacitor Que ese capacitor El voltaje de acá Ya se convierte A unos 32 Voltios VDC Ya Por la constante Que nosotros hicimos Perfecto Ahora Después de eso Nosotros vamos a colocar Viene la parte De regulación De voltaje Esto es el filtrado Esta es la rectificación Y esta es la reducción Reducción Rectificación Filtrado Y regulación La regulación Viene de la siguiente manera Compañeros y amigos Es así Tengo En este caso Yo voy a poner Un 7805 El 7805 Es un dispositivo De tres terminales Donde tenemos Tres terminales Correspondientes Algo así Este viene siendo La IN Este viene siendo GND Y este viene siendo O ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Bueno Voy a buscar El componente Es este Yo lo tengo montado En un disipador Porque es necesario Colocarlo a un disipador ¿Ya? Esto te ayuda A que el propio componente No se caliente demasiado ¿Ya? Para que no se te queme Ahora bien Entonces Fíjate lo siguiente Porque El negativo Que viene siendo La patilla del medio Va a ir conectado Con El disipador Es decir Si tú mides la continuidad Entre el disipador A patilla del medio Viene siendo Tierra Entonces Esto amigos Va a ir conectado Con el negativo Del capacitor Electrolítico Principal La entrada In De Que vendría siendo La patilla izquierda Va conectado Con el positivo Del capacitor Principal Ahora ¿Qué es lo que tenemos Nosotros acá? Tenemos Que El voltaje Que va a llegar Al 7805 Va a ser el mismo voltaje De los 32 voltios Es decir Acá 32 voltios La salida Automáticamente Se debe reducir A 5 voltios Ya Ahora bien Estos 5 voltios Podemos nosotros Colocar Un capacitor Electrolítico También Con el positivo De la salida Del 7805 Y el negativo Conectado También Con el propio Negativo De Lo que viene Siendo El regulador De voltaje Ahora bien ¿Qué más tenemos Acá amigos? Este vendría Siendo El filtro El C1 Y este Vendría Siendo El C2 ¿Ya? Ahora ¿Qué podemos Colocar También De esa misma Línea positiva? Vamos a sacar Acá Compañeros Y amigos Y vamos A bajarlo Por acá Un poquito Porque no me dio más Vamos a colocar Una resistencia Una resistencia Que va a ir Al ánodo De un diodo De un diodo Emisor de luz Un diodo LED ¿Ya? Y ese LED Compañeros y amigos El negativo Del LED Va a ir Con el negativo Puedes agarrarlo Con el negativo Del Del 7805 O con el negativo De El capacitor Electrolítico De cualquiera De los dos ¿Ya? ¿Para qué es esto? Bueno amigos Esto es para que Cuando la fuente Nosotros la conectemos Básicamente Lo que va a pasar Es que cuando Nosotros la conectemos El LED Va a quedar encendido Con Simulando O haciéndonos La idea De que la fuente De alimentación Está energizada Esta es mi fuente Pequeña Y es una fuente Que la quiero Subir ahorita Ya la tenemos Incluso parte avanzada Entonces lo que Voy a colocar Ahorita es El interruptor Voy a colocar El LED La resistencia El capacitor El 7805 Todo eso Lo voy a conectar ¿Ya? Aquí tienes el diagrama Este diagrama Tú puedes Aquí amigos Le puedes colocar No solo un 7805 Puedes agregar Un 7812 También Un 7809 Y a cada uno Y a cada uno De ellos Ponerle un condensador De acuerdo A la capacidad Correcta ¿Ya? Ahora El capacitor De salida Puede ser De 10 voltios O puede ser De 16 Porque el voltaje De salida Del 7805 Va a ser 5 voltios ¿Ya? Entonces le pones 10 o le pones 16 No hay problema Por eso Amigos Vamos A la Práctica ¿Ya? El interruptor Que yo voy a conectar Es este Tú le vas a poner Dos cables Dos cables Bastante gruesos Porque por ahí Va a recibir Voltaje alterno No puedes colocar Un voltaje muy bajo Mejor dicho No puedes colocar Un cable muy fino Porque se te puede quemar Pones un cable De acuerdo Para la corriente alterna Vas a agarrar Y yo Tú lo puedes hacer De varias maneras Yo lo voy a hacer acá Yo voy a meter Estos cables Por aquí Perfecto Ahí lo tengo Muy bien Ahí lo quedé Le abrí un huequito Perfecto Entonces Yo ahorita En este momento En este momento Yo no quiero Armarla como tal O sea Armarlo Todo que quede Como listo Para el proyecto No Lo quiero armar Como por encima Simplemente Para que podamos Utilizar la cuestión Correcta acá ¿Ya? Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Antes de conectar O si lo podemos conectar De hecho Vamos a verificar Si lo podemos conectar ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Mira Tengo dos cables Hay dos cables Que salen De el interruptor ¿Cómo va el diagrama? Mira El diagrama dice Que salen dos cables De Lo que viene siendo El cable De corriente alterna Un cable como este ¿Ya? Ahora ¿Cómo va? Bueno Este cable Que viene siendo esto Va conectado Con uno de los cables De el switch Aquí lo tengo Entonces Vamos a colocarlo Vamos a proceder A soldar Ahí lo tengo agarrado ¿Ya? Y el diagrama Es eso Uno de los cables Va agarrado De el switch Ahí está Perfecto Ahora El switch Saca otro cable Otro cable Bueno Vamos a ponerlo Al revés Hacerlo así Vamos a hacerlo acá Ahí está Ahora sí Va al interruptor El otro cable Del interruptor Que vendría siendo este Va al A una de las bobinas A uno de los cables De la bobina primaria Viene siendo este Entonces ponemos con este Ahí está Muy bien ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Uno de los cables Y esto voy suavemente Porque yo no estoy No estoy apurado Simplemente quiero que Me aprendas bien Uno de los cables De El cable de alimentación Va Con el cable Del interruptor El otro cable Del interruptor Va con uno de los Cables De la bobina primaria ¿Cierto? Ahora El otro cable De alimentación De este Va con Este que está acá ¿Te das cuenta? Ahí cerramos circuito Voy a ponerlo Muy bien Ahí lo tenemos Tenemos ya Esas dos partes De ahí ¿Qué es lo que estamos Haciendo con eso? Bueno Fíjate El interruptor Está aquí Prendido Y apagado Vamos a proceder A conectar un momento Vamos a buscar El multímetro digital Para que veas Una cosa Conecto El voltaje De acá En 200 Vamos a poner Voltaje de C Porque Mira lo siguiente Yo procedo A enchufar Ahí lo he enchufado Y vamos a ver Y vamos a ver Cuánto voltaje Hay acá De acá A acá Mira No tengo voltaje ¿Te das cuenta? Es decir Yo ahorita En este momento Negativo Y positivo No tengo voltaje Cuando yo paso El interruptor ¿Qué pasa? Llega el voltaje De 32.5 ¿Te das cuenta? Eso es lo que Me está haciendo Amigos El interruptor ¿Ya? Está dejando Pasar la línea Le puse un switchito Tú a esta misma Parte Le puedes colocar Le puedes colocar Perfectamente Le puedes colocar Un fusible De un amperio ¿Ya? O dos amperios También puede ser Pero yo no se lo voy a colocar Quizá más adelante No ahorita Porque no tengo fusibles De un amperio Bien ¿Qué viene después de eso? Bueno Viene Esto La colocación De El regulador de voltaje El regulador de voltaje Como lo dijimos Usa tres terminales Entrada Tierra Y salida Correspondiente ¿Dónde voy a colocar Yo este regulador De voltaje? Este regulador de voltaje Yo lo voy a colocar Yo Lo voy a colocar Más o menos Acá O por acá Puede ser también Vamos a colocarlo Ahí 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 lo voy a colocar Perfecto Ahí ya estamos Obteniendo Ya estamos viendo La fuente de alimentación Perfecto Volteo Bien Y al voltear Me doy cuenta Que la entrada Vendría siendo Esta de acá Esta Esta de acá Vendría siendo La entrada La de la derecha ¿Qué vamos a hacer allí? Vamos a colocar Un cablecito Como este Compañeros y amigos Soldado Vamos a soldarlo Aquí Uy Se salió Vamos a Esperar un poquito Porque se salió Bien He soldado El primer cable En este caso En la entrada Del lado derecho Porque está La fuente al revés Y vamos a proceder A soldar El segundo cable El segundo cable Amigos Va en la patilla ¿Dónde creen ustedes Que va el cable? Va en la patilla De lo que se conoce Como La tierra Viene siendo La patilla Del medio Con mucho cuidado Ahí lo tenemos Bien Aquí tú te tienes Que dar cuenta De una cosa Para no hacer Un corto Dijimos Que la entrada De voltaje Por donde va a recibir El voltaje El regulador Es por la patilla Número uno Pero en este caso Como está al revés La fuente Vendría siendo La derecha ¿A dónde va ese cable? Tiene que ir soldado Con el positivo ¿El positivo de qué? De el Capacitor Ese capacitor El positivo Viene siendo Esta parte de acá Esta del medio ¿Ya? Procedo a soldarlo Ahí está Y el negativo Viene siendo Esta que de acá Ahí está Muy bien Al hacer eso Compañeros y amigos Al hacer eso Ya yo tengo El Correspondiente Regulador De voltaje Acá Ya Tengo el capacitor El regulador Ahí lo tengo Ahí lo está Capacitor Regulador Todo bien bonito Ya Todo Todo perfecto Perfecto Que tengo acá Bueno Ahorita la fuente Si yo la pongo Para acá En este momento Yo tengo la fuente Apagada y desconectada De la red eléctrica Fíjate lo siguiente Procedo y enchufo He enchufado la fuente Y al enchufar la fuente En este momento En el capacitor principal Yo no tengo voltaje ¿Te das cuenta? Mira Yo no tengo voltaje En el capacitor principal Mira Pero cuando yo enciendo ¿Cuánto es el voltaje? Vamos a ver Un momento Negativo Vamos a ver Qué pasa acá Parece que no he conectado La fuente Espérdeme Revisar bien Para ver qué pasó En uno de los cables Se había desconectado Entonces Enciendo el multímetro Ahí lo tengo Y en el voltaje Del capacitor Ahorita En este momento Yo no tengo voltaje Pero al pasar Al pasar en la línea ¿Cuánto tengo? Mira Mira el voltaje 31.7 voltios Casi Casi Los 32 Perfecto ¿Cuánto tengo? De acá Desde la patilla Del medio A la primera Observa 31.6 ¿Te das cuenta? Está llegando El voltaje Del capacitor principal A Nuestro Regulador De voltaje 7805 Cuando yo invierto La roja Hacia la salida O Con respecto A negativo Tierra ¿Cuánto tengo? Observa Por favor Observa El multímetro Negativo O te puedes Para acá Con el negativo También del Y acá ¿Cuánto tengo? 5 voltios ¿Cómo 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 la ven? Perfecto Es decir Estamos regulando El voltaje Básicamente De lo que sale O lo que saca Nuestro Nuestro puente rectificador Con nuestro capacitor Hasta este Hasta este punto Tenemos reducción Rectificación Filtrado Y regulación Ahora Para que este voltaje Sea mucho mejor Mucho más establecido Nosotros tenemos que colocar Un condensador De salida Aquí lo tengo Un condensador De 16 voltios En este caso Porque no tengo 10 voltios ¿Cómo va la conexión? Según el diagrama De nuestra fuente Nuestro Nuestro diagrama Nos indica Que el positivo Del capacitor Tiene que ir Con la salida Positiva De nuestro 7805 Entonces vamos a hacerlo Voy a apagar esta fuente Apago desde acá Y procedo A desenchufarla Entonces El positivo Lo podemos colocar Por acá Este capacitor Lo podemos poner Ponerlo acá Muy bien Ahí lo tengo Ya para mayor Filtraje Y de esa manera O lo podemos dejar Por un poquito allí Vamos a ver Si lo se puede De esta manera Vamos a colocar El positivo Vamos a doblarlo Perfecto Ahí lo tengo Bien Ahí está Y voy a proceder A soldarlo Compañeros y amigos Vamos a aprovechar De soldar Un terminal El terminal positivo El capacitor Con el terminal positivo Pero de salida De nuestro regulador De voltaje Muy bien amigos Aquí tenemos La pequeña fuente Establecida Fíjate lo siguiente Porque tengo El capacitor Electrolítico Para 16 voltios A la salida El capacitor El capacitor El capacitor Electrolítico Simplemente va El negativo Del capacitor Con el negativo De nuestro regulador De voltaje Y el positivo Correspondiente Al positivo De salida De 5 voltios De nuestro regulador De voltaje Si utilizamos Si utilizamos El multímetro Digital Y aquí es donde Entra Nuestro juego Para entender Los circuitos Electrónicos De manera Perfecta Y sincera Fíjate lo siguiente Nuestro condensador Electrolítico El negativo Va a ir con el negativo Aquí lo tengo Vamos a Tocar bien Vamos a ver El terminal de acá Negativo con negativo Vamos a ver Si se Puede Un segundo Por favor Negativo Ahí lo tengo Y negativo Tiene que marcar Continuidad Vamos a ver Ahí está Continuidad Perfecto Esa misma continuidad Debería llegar Al terminal de arriba Pasa que No estoy haciendo Muy bien Muy buen contacto Ahí está Perfecto Y el positivo De nuestro capacitor Electrolítico Aquí está Con la terminal De salida Ahí está Es decir Cuando yo conecto Esta fuente Ahorita Ya Y este Este mismo principio Lo vamos a encontrar En fuente Lineal Para un sistema De audio En fuente Lineal Para una tarjeta Electrónica De lavadora Etcétera Voy a conectar Ahorita Justamente ahorita Voy a proceder A conectar Compañeros Y amigos La fuente Bien He conectado La fuente Y al conectar La fuente Compañeros Y amigos Al conectar La fuente Fíjate lo que pasa Tengo el multímetro Digital Coloco El multímetro En escala De Vamos a poner Esto para acá Un poquito Vamos a poner El multímetro Aquí Ya Y enciendo Al encender Ahorita En este momento En el capacitor Principal ¿Cuánto tengo? Voy a bajarlo A 20 Ahí está Mira No tengo voltaje Está apagada No tengo voltaje Tengo 0 Cuando yo enciendo He encendido ¿Cuánto tengo En el capacitor Principal? Vamos a esperar Un poquito Por favor Vamos a verificar Aquí un momento Parece que no está Haciendo buen contacto Vamos a ver Si pudo haber Soltado algo Vamos a verificar De acá De aquí De aquí Vamos a ver Qué pasó Puede ser que se haya Soltado Pero Quiero Verificarlo bien Espérense un segundo 5 voltios Acá Y en el capacitor Principal 5 voltios Ahí está Tierra Lo que pasa Que la tierra De acá Parece que está Un poco flojo Amigos La del capacitor No está bien Soldada Vamos a Buscar A ver Qué pasó Allí Voy a Proceder A buscarlo Espérense un segundo Muy bien Amigos Lo que se había Pasado Es que El negativo Del capacitor No había Agarrado Soldadura Entonces Verificamos acá En 100 Ahorita En este momento En el negativo Y el positivo Cuánto tengo Tengo 0 voltios Pero al yo pasar El interruptor Cuánto tengo 5 voltios En el capacitor Principal Ya te voy a decir Por qué esto es importante Y por qué es fundamental Entenderlo ¿Ya? Qué vamos a poner ahora Para cerrar Esta clase Vamos a Hacer La conexión Con respecto A La resistencia Y el diodo Emisor De luz ¿Cómo le hacemos? Bueno Nosotros vamos a conectar Vamos a colocar Voy a hacer una resistencia De 510 ohms Y Un LED Ya El LED lo vamos a poner Voy a apagar Todo esto Y el LED Va a ir De la siguiente manera O la resistencia La resistencia Tiene que ir agarrada Del positivo De nuestro Capacitor Puede ser aquí Vamos a ponerle acá La resistencia Y Vamos a poner Acá Vamos a verificar un momento Aquí positivo O lo podemos poner un poquito Sí, ahí yo creo que ahí Está bien Y el negativo O sea, mejor dicho El otro extremo De la resistencia Lo podemos poner Por aquí puede ser Ahí la tenemos Muy bien Perfecto Tengo la resistencia Allí ¿Por qué? Porque la resistencia Compañeros y amigos Sale de El positivo Uno de los extremos Y el otro extremo Vamos a soldar esto De una vez Va ahí con el positivo Es decir Lo puedo agarrar de ahí Muy bien Vamos a soldarlo Suscríbete al canal Y comparte la información Multiservicio Electrónica Integral Alejandra Silva Siempre a tu disposición Ahí de soldado Y colocamos Lo siguiente ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente? Un LED Un LED Maneja polaridad Positivo con negativo Entonces esto va Según el diagrama Me dice Que el ánodo Va con la resistencia Entonces el ánodo De acá Viene siendo La patilla más larga Aquí lo tengo Ahí tengo el LED Perfecto Y hacemos lo siguiente El positivo Va a ir acá Con el otro extremo De la resistencia Perfecto Entonces lo soldo Perfecto Ahí está Ahora La otra parte Compañeros y amigos Es de la siguiente manera El negativo Tiene que ir Con el negativo Del capacitor O el negativo Del 7805 Entonces para eso Lo que voy a utilizar Acá Porque no me llega Voy a utilizar Un cable Respectivamente Un cablecito Un cablecito Común y corriente Un cablecito Así como este Pelamos Ahí está Y procedemos A soldarlo Como lo vamos a hacer Bueno Fíjate lo siguiente Agarro Un poquito De Estaño Estaño El negativo Del LED Ahí está Y pongo El cablecito De este lado Ahí se agarró Y soldamos Y soldamos Al negativo Del capacitor El negativo Del capacitor Compañeros Y amigos Viene siendo Este que está acá El negativo Del capacitor Vendría siendo acá Vamos a ponerle Un poquito Estaño Y soldamos Allí Bien Ahí estamos Compañeros Ahí estamos Perfecto Entonces tenemos El diagrama Completo Y listo De la fuente Ya Ahí lo tengo Ahora ¿Qué fue lo que yo hice acá? O sea ¿Qué fue lo que yo Quiero O dar a entender Con esto? Fíjate lo siguiente Voy a proceder A Eh Conectar La fuente Conecto la fuente Y Obsérvame aquí Por favor Obsérvame Voy a poner esto Más adelante Incluso Ahí lo tengo Ojo con esto Para que no se peguen Los cables Y Procedo A encender Cuando yo encienda Ya debería Le haber encendido Pero mira El LED no me encendió ¿Por qué? Vamos a verificar Qué pasó ¿Ya? ¿Por qué el LED No está encendiendo? Si fue que se separó Uno de los cables Vamos a verificar acá ¿Por qué no está llegando El voltaje Correspondiente? O si fue que lo soldé Al revés No me di cuenta Vamos a verificar Un momento Vamos a ver Por qué el LED No está encendiendo Al menos que el LED Este dañado Pero no creo Vamos a verificar Si tengo voltaje Negativo O positivo Y mira Me estoy dando cuenta Que acá No tengo voltaje Ya en Lo que viene siendo El capacitor Es decir Algo está pasando acá Porque seguramente Se volvió a soltar Uno de los cables Vamos a verificar Qué fue lo que pasó ¿Ya? Entonces Desenchufo Desconecto Y verificamos Y verificamos A ver qué pasó Lo que había pasado Era que El negativo Del capacitor De salida Se había desconectado Ahora Conecto la fuente Y observa Lo siguiente Por favor Mira Voy a proceder A encenderla Voy a poner esto Para allá Un poquito Por favor Ahí aparece Porque aquí hay Línea viva Entonces Debemos tener Mucho cuidado Perfecto Procedo Y enciendo ¿Qué les pareció? Esto me está diciendo Ojo acá Mira lo que Lo que quiero Porque esto es Puro análisis Y la idea Es aprender A Cómo funcionan Los circuitos Electrónicos En una fuente De alimentación En un aparato Electrónico Cuando el aparato No enciende Cuando el aparato Tiene problemas Mira lo que va a pasar Tengo el positivo Y el negativo 5 voltios Estabilizados ¿Se dan cuenta? Y el lema Está indicando Que la fuente Está encendida Ahí tenemos Nuestra pequeña Fuente de alimentación Ahora vamos a dejar Un análisis final ¿Ya? O lo podemos dejar Para la próxima clase ¿Ya? Ahí tengo 5 voltios estabilizados Los 5 voltios Me lo está entregando ¿Ya? Y esto quedaría Ya para la clase 71 Aquí tenemos Nuestra fuente De alimentación Amigos, compañeros Montadas Y hechas Suscríbanse al canal Y compartan La información Multiservicio Electrónica Integral Agenda Silva A tu disposición Un fuerte abrazo 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 Un fuerte abrazo